¿Por qué? ¿Por qué ve pornografía de conejos? ¡No lo entiendo! ¿Será que tiene un fetiche o algo así? ¡Legoshi! Oye, amigo... Bueno... Tú y yo nos conocemos desde hace mucho. ¿Qué, Jack? ¿A dónde quieres llegar con eso? Es que, pues... Puedes contar conmigo. Y te prometo que jamás sospecharé de ti ni me causarás disgusto. Te entiendo, te guste lo que te guste. Conejos, insectos, no importa. Uno no decide esas cosas. ¡Ah! ¡Lamento haberlo visto! ¡Por Sabo!